Música 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 Listo Hay un ascensor acá Hay un ascensor virgen Bueno Descobre? Corre todo esto, corre, corre Corre Volvete a esquiar Un clean Viene? No se No corre No corre Quien se encarga de la maquina? Viene Yo soy malardo Ay no Por que no? Por que no? Por que no? Como me traba Es que boludo No podía igual Ah Buena Bueno, ahora en la puerta Ahí está mira, tu amiguito No No, Adri no puedo, yo salí a jugar Cuida, cuida, cuida Tienes que romper La torre, la torre ¿Dónde está? Eh tonto Tonto ¿Aquí lo veo? Ojo tuyo el monstruo eh Pero puedes salir boludo ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces todavía? Jejeje No, pero la torre No, pero la torre Eh, pará Pará, 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 pará Falta, 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 falta Lucho, rompe la pared La pared esta de ahí Igual ni te ataca boludo Así que Ya que no te ataca Ya está, ya está, ya está Mis cálculos Salieron mal El techo se cae El techo se cae El techo se cae El techo se cae Olvídate de Freeman Olvídate de Freeman Olvídate de Freeman A por él, garanchoda A por él Me ayuda boludo El cuerpo está ahí El cuerpo está ahí delante ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ahí, al lado del ward, digamos No lo veía boludo Ah, gracias Cuidado Curas, papito ¡Aaaaaaah! ¡Ehhhh! Amigos Velo ahí, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Hey, Luchín. Adri, reíble. Hay que quedar uno de todos acá primero. Mío. No, joder. No, 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 no. Vene, vene, vene. Lucho. No, 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 no. Venga, 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 venga. Va, ya sacan 20 de vida. No hay tiempo que quede. No hay tiempo que quede. ¿Qué eres? ¿Qué ratón? Un gachito por ahí. No voy a poder enfrentar a ese solo. Oye, esta es más divertida. Un gachito. Un gachito. Un gachito. Un gachito. Acá, álbame. Estoy en la esquina, revivame. ¡Vamos! ¡Mataros! ¡Mataquete de vida! ¡Vamos! ¡Mataros! ¡Mato! 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 ¡En mi vida no me vinieron a salvar! ¡No, boludo! ¡Casi me matan los bichos! ¿Mi vida? No tengo cargas, no tengo cargas, no tengo cargas, no tengo cargas. ¿Qué traigo esto? ¡Adri! ¿Qué pasa mi vida? ¡Predimine Glover! ¡Bésame! No, no tengo un 10 de carga que no puedo. ¿Me has olvidado? ¿Dónde estás? Así tengo que ir a correr a la león. Bueno, ya estamos. Ay, no. Me la guié, boludo. No, 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 no la paré. ¿Sabes qué hice todo esto? Oye, gracias, Chris. No puedo dar lo que te escriben en el chat. ¿Por qué? No, igual, no sé. Me ha... Espero que me compartió. Hola, venga a salvar y después. Me dejó un host. Gracias, gracias, Chris. Ah, pero... Ah, ahí lo vi a ti. ¡Mátala, matala! Oh, qué joder. No tengo más... No tengo más... Acá tenés vida. Un saltarín que se mueve... Se mueve por aquí, que se mueve por... Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? ¿Qué estás? No sé. ¿Qué diablos estás? ¿Me trabé? WTF, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En la turbina esta? No me puedo mover... No me estoy quemando. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Un tallarín que se mueve por aquí. Que se mueve por aquí. Un sano de mierda ese. ¿Qué pasó? No, 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 no. 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 No puedes dispararle ni puedes darle con la palanca A ver, a ver que hace Master, te dijeron manco Yo me atreve ahí, boludo, en la turbina esa del orto No sé por qué Y perdí bastante bien Tenés que pasar por abajo Ah, no Encima, es apenas, boludo Apenas está ahí la lapa chota Si no te requemás encima Que rico Ay, no me jodas Bueno, no sé a quién le dispare igual No, no, otra llave subí 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 oh me 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 cociné subí subí por favor subí 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 ahhh 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 hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta a ver si pueden hacer algo ustedes bien 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 hagan algo bueno ahhh 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 Si Hay que... Cuidado, cuidado Pero... No, 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 no La concha de tu madre ¿Qué es esa moto? Cuidado, cuidado, no te mueves, mano Me salve, me salve, me salve, me salve, me salve, me salve, me reviven, me reviven, me reviven Quería, a la derecha de ustedes Yo estoy entre las dos piedras No, estamos como una a la mía Una a la mía Una a la mía Ahí, ese Me reviven, me reviven Lucius Muy bien, muy bien Último juego sería pasarse el Left 4 Dead, ¿no? Oh, de cero Si Si No, no lo agarran, eh Me empujaste, boludo No, boludo, está lleno ¿La maté con la granada? ¿O la mataste a vos? No, no, la maté Me curaste, Adri Elle Lugú looks guay Masa que sali,ạn la maté Me mataron No puede ser Me mataron Muy bien, muy bien, muy bien Eh, cualquiera, boludo Revíveme, revíveme Esa es mi zorra, gracias, ¿no? Hijo de puta Eh, Lucho, mañana a qué hora veréis Mañana a qué hora es Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame Uy, no, boludo, esa perra Cuidado, cuidado Ah, ok Cuidado, cuidado, que te hace mierda Bueno Ahí está, boludo, ahí está La mierda Es la concha de su Bolo Ahí está Bolo 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 No 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 Gracias por ver el video.